COBRADORES Cuando el corazón te dice Ese es el momento Para filetear el bife Con esa cae Con esa cae Andale Soltero Es lo que se me divierte en la vida de soltero Soltero Me puse el pantalón de mi hermano viejo Que huevada Buenas tardes mis queridos amigos Estamos arrancando un nuevo capítulo De Los Cobradores Soy Estadilado junto a Chino del Durango Forlayo Y mi amigo Daniel Exactamente ¿Usted la conoce a Catrita? Si La conozco Y mi amiga Yo soy soltero Soltero Yo me voy a retirar Y quiero que ustedes hagan la felicitación A este grupazo La chutera De tu hermana Ya sonó la campana Ya es hora de tirar este pato al agua No me digas que no O si no yo me voy con tu hermana Y aquí sobre tu techo Te lo digo de pecho Si quieres ser mi amiga Amiga con derecho Bueno está muy alucinante El nuevo tema que ha sacado La chutera de tu hermana Así es señores y señores Y aquí en Los Cobradores Nosotros le vamos a presentar Al nuevo integrante De la chutera de tu hermana Por favor aquí está ¿Cómo está querido? ¿Todo bien? Buen día ¿Cómo está? ¿Todo bien? Qué honor tenerlo aquí Con todos nosotros Con Los Cobradores Mire la verdad que estoy Un poquito apuraíngo Porque mi avión sale de Estambul Ahorita Más bien Rihanna me está esperando A ver Oiga Antes de que se vaya Yo sé que Hola Rihanna Como que no tiene diésel el avión Ya ve brinca llego y le pongo Ya listo, listo Ya ya Puta me tengo que ir Me van a disculpar Me van a disculpar Ya bien Ya Todo Está apurado ¿no? Bueno Diez segundos con él Bueno lo tuvimos Bueno señores Estos son Los Cobradores Aquí en Rihanna Hola mi amor Escuchame Lo querías en azul ¿no? Aquí está el auto perfecto Ya Estamos cumpliendo un mes Y te tengo que regalar Pues un autito No te estoy pidiendo Nada a cambio Mi amor Tranquila Lo que pasa Lo que pasa es que a veces Es por filipafo Ya Ya mi rey Te dejo porque tengo que hacer una entrevista Ya corazón Gracias Querido Pablito ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás querido? Aquí estamos Mirad Mostrando lo que es Pantanera Vehículos Un ratito Espera un ratito Ahorita vamos con la entrevista Salude por favor a la gente Usted Cuanta corteza tiene Por ahora estamos solteros Sin compromiso ¡Hala! Bien Ya somos dos ¿Ya cuándo nos vamos a ir a bolichear por ahí? Ahora es viernes ¿no? Ahora es viernes Ahora es viernes ¿Puñada es sábado? Pues pasado domingo Y bueno Bueno ahí está Pablo Un poco cohibido Porque la chica lo tiene mal Igual que a mí No me dejas de llamar Pablo No me dejas de acosar No me dejas Es increíble Yo le tengo que decir Lo que pasa es que a veces Este uno siempre No sé si me entiendo Este Pablo Claro Bueno lo que pasa también Es que el problema es el tiempo A veces ¿no? Aquí por ejemplo Trabajamos bastante Y no hay va a ser mucho tiempo Para estar Para las esbritas Así que nos dedica un poquito más Al trabajo Así Ahora sin pregunto Cobradores ¿Estamos listos? Hala tu cuerpo Alegría Macarena Que tu cuerpo es para dar Alegría y cosas buenas Hala tu cuerpo Alegría Macarena Eh Macarena Ay Hala tu fuera Alegría Macarena Que tu cuerpo es para dar Alegría y cosas buenas Hala tu fuera Alegría Macarena Eh Macarena No señor No son mis amigos No me mire feo No son mis amigos Yo no los conozco Pablo vas a disculpar ya No no hay problema Ahí hay una chica Que estaba linda Y hace huellas No le da vergüenza Ser así Bailar así ¿Ah? A veces A veces dice Bueno Ahora sí Ya estamos todos listos Y cuando digo Lo que pasa es que La banda está borracha Está borracha Nuestro amigo Pablo publica Ya Buenas tardes Mi nombre es Pablo Montaño Y bueno Voy a mostrarles Todo lo que es Pantanera Vehículos Pantanera Vehículos Es una autoventa Que está ubicada En la avenida Vanzer Entre el segundo Y tercer anillo Y bueno Nuestra especialidad Son los vehículos Cuatro por cuatro Como ser vagonetas Camionetas Pero también tenemos Autos Motos Terix Quadratrac Y varían Depende del año También tenemos De todo tipo De precio Tenemos facilidades Agarramos vehículos En parte de pago También Podemos facilitar Algún tipo de crédito Esperarlos por un pequeño saldo O sea Todo lo que sea Una intención de negocio Siempre Siempre es bueno Para Pantanera Vehículos La idea Es poder Atenderle a todos los clientes Que nos visitan Y las chicas Son bienvenidas Obviamente que sí Martín Quédese Fijo usted ahí Y ahora sí Cobradores Al ataque Y con fuerza Por favor Bueno mis amigos Hemos llegado Al final De Los Cobradores Soy en Tandislao El más sexy De todos Saludos para mi asesor Creativo Bimbo Lo dejo con Chito Y con Daniel Bueno Nuevo auto Tiene Tendrán Bueno Nosotros Nos vamos a despedir Bailando una canción Cobradores